Dice, uno de los buses de la empresa Cholos S.A. en uno de su recorrido recaudó 400 soles por la cobranza de pasajes. Si cada pasaje cuesta 4 soles y a su paradero final llegaron 20 pasajeros. Además, en cada parada, por cada 3 pasajeros que suben, bajan 4. ¿Con cuántos pasajeros partió de su paradero inicial? Cuando tú haces este tipo de problemitas, tienes que acordarte que el bus tiene 3 momentos. Siempre en el bus que hace servicio de transporte, ¿verdad? Tiene 3 momentos. ¿Cuáles son esos 3 momentos? Te voy a explicar. Vamos a graficar acá. Esos 3 momentos, vamos a ver acá. Mira, fíjate. Mira, por acá suben, ¿correcto? Y acá trabajan. Mira, suben, bajan. Ya está. Suben, bajan. Ahora, mira, suben, bajan. Tres momentos. Paradero inicial, al cual voy a poner inicio. La ruta o el trayecto. Ruta o trayecto. Y el final. Final. Mira, inicio, ruta, final. Inicio, ruta, final. Ya está, mira. Inicio, ruta, final. Fíjate. Inicio, ruta, final. Ya está. Hemos hecho un cuadrito y vamos a ir trabajando. Eso. Ya mira. Ya está. Ahora mira, hay algo, hay algo que tú y yo tenemos que saber. ¿Cuál es? Lo siguiente. Lo siguiente. Que en el paradero inicial ningún pasajero baja. Más bien en el inicio, los que hacen los pasajeros es subir. Pasajeros suben. Ninguno baja. Cero. Ninguno baja en el inicio. Más bien suben. ¿Cuántos? No sé. Suben. Pero ninguno baja. Otro. Ninguno sube en el paradero final. Como es el paradero final, ya ninguno sube. Más bien todos deben bajar. Este es algo que sí o sí lo tienes que manejar al revés y al derecho. Ya está. Ahora, fíjate, fíjate, fíjate lo que dice. Leamos. Recaudó 400 soles y cada pasaje cuesta 4 soles. Con eso puedes hallar el número de pasajeros. ¿Verdad? Con eso vamos a hallar el número de pasajeros. El número de pasajeros sería 400 entre 4. ¿No? 400 entre 4. ¿Cuántos pasajeros son? Son 100 pasajeros en total. Ojo a 100 pasajeros en total. Ahora, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Al paradero final llegaron 20. Ah, mira. Al final llegaron 20. O sea que en el paradero final bajaron los 20 últimos. Bajaron 20. Pero un ratito. ¿Acaso no son 100 pasajeros? ¿Sí? De esos 100 al final llegaron 20. quiere decir que 80 bajaron en la ruta. Porque si de los 100, 20 llegaron al final, 80 bajaron en la ruta. Porque en total tiene que ser 100. ¿Sí o no? ¿Pero qué más dice? Además, en cada parada por cada 3 que suben bajaban 4. Ah, mira, 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 mira. En cada parada, o sea en la ruta, por cada 3 que suben bajaban 4. O sea, por cada 3 que suben, pongámosle 3 bolitas, por cada 3 que suben, automáticamente bajaban 4. 4 bolitas. Bajaban 4. Por cada 3 que suben, bajaban 4. O sea, estos están en la relación de 3 a 4. Pero este 4 es 80. Para que este 4 sea 80, lo hacemos por 20. Mira, 4 por 20, 80. Entonces acá 3 por 20, 60. 60, perdón. 60. 3 por 20, 60. ¿Verdad? Repito, repito, repito. 4 es 80. Es como si fuera 4 por 20. Acá 3 por 20, 60. Ahora, si tú simplificas 20 a 20, te sale de 3 a 4. Porque cada vez, cada vez que subían 3, bajaban 4. Subían 3, bajaban 4. Subían 3, bajaban 4. Relación de 3 a 4. Pero este 4 es 80. Es como si hubiera hecho por 20. 4 por 20, 80. 3 por 20, 60. La pregunta, ¿cuál es? ¿Con cuántos pasajeros partió del inicio? Ah, ¿cuántos pasajeros partieron del inicio? Muy simple. Si son 100 pasajeros es porque suben 100 y esos 100 bajan. O sea, los 100 que han bajado son los 100 que han subido. En otras palabras, la suma de todo esto te da el total de pasajeros que bajan. Pero ese mismo total es lo que suben. O sea, la suma de todo esto también tiene que ser 100. Pero como acá ya tengo 60, ¿cuánto tiene que ser esto? 40. Para que la suma me dé 100. O sea, ¿con cuántos pasajeros partió del inicio? 40. Esa sería la respuesta.